Erlan, diseño gráfico en multimedia, con más de 17 años de experiencia en el desarrollo de materiales didácticos e interactivos para las empresas editoriales en el país. Realizamos productos digitales para los diferentes niveles académicos. En libros como matemáticas, química y aritmética se han desarrollado juegos didácticos y evaluaciones interactivas. Se han elaborado cuentos con animación en 2D y juegos interactivos para el apoyo de los libros de texto. A nivel de licenciatura en el área médica, se crearon animaciones en 2D y 3D para la representación de células y moléculas de los diferentes sistemas de la fisiología humana. Se integraron para videos de consulta médica, audios digitales de alta calidad. Y se elaboraron aplicaciones para los distintos dispositivos móviles. Esta es una muestra de los materiales producidos por el Estudio de Diseño Gráfico en Multimedia. ¡Transformemos tus ideas! ¡Hagámoslo interactivo! Visita nuestra página www.erland.mx ¡Gracias! ¡Gracias!